La OCDE señala que una de las palabras más eficaces para que la sociedad sea más eficaz es el funcionamiento de un sistema justo e incluyente que permita que todas las personas dispongan de las ventajas de la educación. La novena de este programa, programa que otorga lecas a jóvenes que se encuentran en condiciones de embarazo o de maternidad es un programa que está centrado en buscar la equidad y la justicia social. Su nobleza tiene como objetivo el contribuir a la reducción del resabro educativo otorgar nuestras fechas a las jóvenes que se encuentran en esta condición de vulnerabilidad. Sin duda, el programa cumple el propósito de asegurar que las circunstancias sociales y personales la condición socioeconómica, el rique étnico, el género, entre otras, no sean obstáculos para acceder o confirmar su educación. Es este uno de los desafíos a que se enfrenta la equidad educativa y cuya dimensiones se busca reducir al evitar embarcados escolar y la desversión, causales de marginación que frena no sólo el desarrollo individual, sino que incide en un deterioro del desarrollo social. En Colima se enfrenta con decisión y atención el reto de la institución educativa que pugna desde este sector por garantizar el estatal mismo básico de educación para todos. Así nos ha inscribido el gobernador del Estado, tirando un puntual tenimiento al plan estatal de desarrollo donde se contemplan estas acciones. Trabajamos en equipo con otras instituciones para el logro de las metas que sin duda alguna contribuirán a abatir el resalto educativo en la entidad. Este programa de apoyo a madres jóvenes y jóvenes embarazadas forma parte de estas acciones, promoviendo su incorporación al estudio, continuando o bien concluyendo su educación primaria y secundaria en cualquiera de los sistemas, sea escolarizado, no escolarizado o mixto. Es un acto de justicia social donde la equidad e inclusión están presentes y ayudan a reducir el rezago y los porcentajes de inserción escolar. Como beneficiarias, ustedes, jóvenes mecarias, tienen el compromiso de estudiar y continuar hasta concluir su educación básica. Es su propio reto que se traducirá en un mejor nivel de vida. Todo respaldo a la educación es una inversión, no un gasto y es lo mejor que se puede hacer para ampliar oportunidades en el presente y visualizar un mejor futuro. Para que esto suceda, los beneficiarios deben poner su parte y estamos seguros que ustedes lo harán aprovechando íntegramente estas becas. Les reiteramos nuevamente que este evento es un evento que busca generar esas condiciones de equidad y de justicia social. Felicidades por recibir esta beca y echarle muchas ganas en sus orgullos. Que pasen un muy buen día. Muchas gracias.